Noticias RTQ Recomendaciones Greenpeace México ofreció consejos para viajar en bicicleta por diversas partes del mundo y que ayudan a resolver dudas acerca del equipaje, dónde dormir, qué comer y en general qué se necesita. Explica que quienes quieren hacer viajes largos en bicicleta pueden comenzar por trasladarse a diferentes estados del país y más tarde aventurarse a otras naciones, para lo cual es importante la autoconfianza, la confianza en la bici que se usará y las cosas que se deben llevar. El primero de los puntos es tener determinación a viajar y salir de la zona de confort, pues de lo contrario cualquier distancia será imposible. Para hacer un viaje en bicicleta se necesita una de la talla adecuada y que sea cómoda para viajes largos. No puede ser la misma con la que se va al parque porque no es útil en carretera. También es importante checar que esté en buen estado, por lo que es ideal una revisión del mecánico. En esos viajes es importante tener herramientas y materiales para arreglar la bicicleta como parches, espátula, pegamento, bomba de aire, pinzas, cámara de repuesto, multiherramientas, llaves allen, cinta de aislar, que es lo mínimo para poder solucionar un pequeño problema mecánico. En este sentido expuso que tomar un curso de mecánica básica para bicicletas también ayuda mucho, así como tener alforjas para transportar las cosas necesarias, ya que una mochila a la espalda favorece la deshidratación y el cansancio, por lo que es mejor hacer que la bici cargue todo. También es importante llevar un kit de primeros auxilios, si se piensa ir a zonas remotas, donde no será fácil encontrar un médico. Por otra parte, si se prevé dormir en la ruta, es indispensable una casa de acampar, se puede invertir en una que sirva para lluvia y calor. Para los artículos personales se recomienda ropa, tenis, cosas de aseo personal, solo lo necesario e importante para no cargar de más. Y como es importante mantener la hidratación en la ruta, menciona la importancia de cargar con tres o más botellas de agua, y si se piensa cocinar, seguro se ocupará también para ello. Es importante planificar el viaje, para comenzar hay que buscar un destino que se pueda recorrer en uno o dos días, por lo que es preciso elegir la fecha, poner las cosas en orden y alistarse.